y miren señores estamos aquí siempre en las en la ruta de sacacoyos señores hemos pasado a este bonito mirador miren ahí hay juegos aquí para los niños y miren se ve que aquí ponen venta tal vez alguna cosa pero ahorita vamos a ver hacer un videito para 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 youtube acá miren solo miren solo miren solo miren solo miren sí hombre mirad qué chulada mira ella es en la calle para asuncionarte o para que sí miren qué chido no aquella aquella es la autopista y la verdad que no me esperaba yo de este lugar miren qué hermosos señores aquí andamos con los amigos y compañeros algunos de los red riders ahí está este josué ventura de pesca cocina y aventura miren miren aquí viene miren ahí anda también este eric 503 y también eric de trabeleando el salvador y aquí andamos con los tacachico plus adventure adentro mira ahí está jorjito y la verdad que qué paisajes más hermosos señores qué bonito bonito la verdad pues esa que está allá en la clave la claudia lars ya en la 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 carretera la claudia lars miren qué chido vamos a ir a ver al otro lado ahorita vamos a ir a ver al otro lado vamos a ver en estos peñazos miren qué chulada y si tomen fotos vamos a ver cómo está esta original si está chivo y pero ni ustedes ni yo creo que pensábamos en este lugar ustedes pensaban en aquel va y de presto vio tal vez aquí se ve bonito y vinimos a ver qué original miren huevo ya algo bolo vengo algo mareado vengo y no sólo subía y si ahorita me puse así bien mareado pero no va a subir juega señores miren qué maravilloso maravillosa vista de qué chulada miren y esa si no me equivoco en la carretera se hace un sonate va que sí y la que se ve allá es la la claudia lars miren amigos la verdad que impresionante impresionante paisajes que nos nos muestra que nos muestra nuestro querido el salvador y miren las niñas a llaves la con la yésica están vengas más no bueno vamos a alcanzar la parte pero también el que te lo pase para acá la cámara la niña está grabando está grabando miren 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 las niñas Sube, baja Recordando viejos tiempos Cuando íbamos a la escuela Hemos alquilado esto solo para nosotros Esto es bello Relajando piernas A vos te cayera bien esto Para que se te desee tu vida Así van a estar Para que nos quede el vestido de la boda Vean, aquí otra vista Tome papi Miren amigos Caminando, caminando Acá por estas zonas Nos encontramos con esto Quiero que vean esto No, eso no, esa es la norma Miren aquí Miren Por causa de Vicente Fernández Todos han puesto Su nombre En una penca El maguey Ahí la vamos a cortar Vamos, Jessica Voy a poner tu nombre Y el mío aquí Grabé una penca De un maguey Y tu nombre Unido al mío Sobrelazados Así entrelazados Como una prueba Ante la ley del monte Que aquí estuvimos Enamorados Miren Miren que chivo Miren Montón de Dedicatorias de amor Aquí vean Para que parezca Cuidado No se ve muy a la orilla Que chivo señores Miren Nelson y Marlene Dice Saludos Nelson y Marlene Si ven este video Digan Si son de esta zona Toyo y Lidia Dice Ahí esta Buenale Toño Que chivo esta Miren La penca del maguey Y las niñas estaban diciendo Que opinan de este lugar ustedes señorita Esta bonito Ay es una belleza Gracias por haber rentado aquí Solo para nosotros Y no querían venir Y no querían venir La Jessica estaba con No 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 Si Y la chichi Si no venía la Jessica No venía ella Ya estaba allí Que Que bonito está aquí La Verducci La Verducci La Verducci Que le vas a hacer a Jorge Amigo Bueno amigos espero les gusto este vídeo que les hemos tratado de hacer para ustedes Saludos, saludos Y no se olviden suscribirse a nuestro canal Darle like, activar la campanita de notificaciones Y todos están revisando De los zapatos Hasta la otra Y se quita el zapato y lo huele Necesita un Un sugar daddy Un sugar daddy Mira lo que hizo Vicente Fernández La ley del monte Toda la gente Toda la gente Toda la gente La gente la ha jodido Que se va secando por eso mismo Y yo iba a poner mi nombre y el tuyo Juntito Entrelazados, pero mejor no Porque ya se va a arruinar la penca El que bajó Que por eso está secando Voy a tomarle una foto y eso voy a poner Vicente se cagó en la penca Así como se cagó en el hígado de muchos Sí, cagó alba ¿Por qué en el hígado? De muchos, ¿por qué? De despecho, señores Ahí estamos, señores Bendiciones Y vamos para otro punto De aquí De Sacacoyo Creo A ver que logramos ver No hay de piernas No hay de piernas No hay de piernas Gracias.